hola amigos amantes del arte y las manualidades en este vídeo mi sobrina nos compartirá la manera de elaborar una hermosa calaverita adornada con lentejuela de colores lo cual es ideal para entretenimiento con los niños si gustas aprender acompáñame en este vídeo como primer paso vamos a tomar el molde de calaverita y vamos a dibujar sobre el cartón por todo el contorno con mucho cuidado de no salirnos y con la ayuda de unas tijeras vamos a recortar y una vez cortado el cartón o cartulina vamos a pegar con silicón frío cada una de las lentejuelas blancas nos podemos apoyar de unas pinzas para ser más exactos en el pegado de cada una de las lentejuelas y una vez que rellenamos todo el cartón con la lentejuela blanca vamos a seguir apoyándonos con el silicón frío para pegar las lentejuelas de color fuchsia para ir formando los ojitos de la calavera y 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 una vez listos los ojitos vamos a rellenarlos con lentejuela dorada y 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 con el color morado vamos a realizar un adorno en la parte superior y y y y y y y y con la lentejuela de color negro vamos a formar la boca y la nariz y 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 listo una vez terminada nuestra calavera en la parte posterior podemos pegar un pasador para colocarlo en el cabello y y y y y y y y en caso de que no lo uses para el cabello y prefieras colocarlo en otro lugar puedes colocarle un segurito o un broche y y y listo aquí está nuestra calavera adornada si te gustó te espero en el próximo vídeo chao y y y y y y y y